Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estoy un poco golpeado por la jornada de ayer que ha sido arduo, perdón, tengo en la mano los resultados al 64.069% que ha emitido la OMP hace unos minutos. Voy a dar los votos y no solamente los porcentajes para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando. Perú Libre en la votación presidencial tiene 16.557% lo que equivale a 1.599.255 votos. En segundo lugar está Avanza País Hernando de Soto con 13.262%. ¿Eso qué significa? 1.280.962 votos. Y Keiko Fujimori está ahí nomás a 13.021% con 1.257.000. O sea, la diferencia son de, ¿cuánto? 23.000 votos, menos de 23.000 votos, 22.000 votos de diferencia. Y de ahí viene Renovación Popular de Rafael López Alea, que tiene 12.786%, que es 1.235.000 votos. Es decir, una diferencia de más o menos 22.000 votos con Keiko Fujimori. Las diferencias son realmente muy cortas. Y lo que va a definir la votación son los votos que faltan llegar del exterior, que se entiende favorecen mayoritariamente a Rafael López Alea, que habría obtenido aproximadamente el 22 al 25% de los votos en el exterior. Y faltan los votos del interior del país, así como las observaciones y las impugnaciones que se están haciendo en algunas mesas. Tradicionalmente, el voto más distante ha favorecido en elecciones anteriores a Keiko Fujimori, pero la situación ha cambiado. Y esto podría no ser lo que ocurra necesariamente el día de hoy. Por eso es que nosotros recomendamos desde el día viernes tomar con serenidad los resultados y todas las previsiones y esperar más bien la información oficial de OMPE. Pero estos son los números a esta hora, a las 9.42 de la mañana. Está claro que el profesor Pedro Castillo, al 64% de las actas procesadas, pasa a la segunda vuelta con casi 1.600.000 votos. Y están disputando el segundo cupo para la segunda vuelta, Hernando de Soto, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Esa es la situación real. La diferencia de votos entre ellos es todavía muy corta para no... para que no exista la posibilidad de que estas cifras podrían cambiar de aquí al final del cómputo.